¿Cómo están amigos? Ahí nos vemos lo que es este 3 y 4 de mayo en las fiestas patronales de la Santa Cruz en Lencada, Guadalcaza, San Luis Potosí Y antes de seguir, quiero agradecer por ahí a los padrinos de video al señor Víctor Sáenz, Jesús Ramos Felipe Jesús Valerio y Silverio Hernández Bueno, empezamos a las 5 de la mañana con las tradicionales mañanitas Posteriormente habrá danzas de a pie danzas de a caballo y también por ahí habrá danza de tambores la comida, sacadas de arcos la matada del loco de la danza la sacada del toro y de la burra y la tradicional quema de polora y ya el día 4 por ahí viene siendo también lo que es la sacada del toro la entrega de cuentas y agradecimientos para todos los que participaron y la subida al cerro a la Santa Cruz Bueno y por ahí también quiero mandar un saludo muy especial por ahí a Juan y a Eric que están allá en el estado de Utah en Estados Unidos y pues bueno, ahora sí que recuerden llevar su cubrebocas que es el antibacterial ahí nos vemos este 3 y 4 de mayo en las fiestas patronales de la Santa Cruz en Lencada, Guadalcaza, San Luis Potosí yo necesito que los bendiga mucho y arre porque nos alcanza